Fue un día que estaba el niño haciendo los deberes. Me acerqué a la habitación a verlo, se da la vuelta y me hace la pregunta. Le digo, pregúntale a tu madre, que normalmente me funciona, pero esta vez no tenía ni idea. Pues me quedo en blanco. Entonces le mandamos al colegio a preguntar a ver si le podían contestar la pregunta. Pues nada, estábamos en clase aprendiendo cómo viven los esquimales y de repente va Samuel y levanta la mano. Cuando un niño levanta la mano nunca sabes por dónde te vas a salir, pero lo de Samuel me pilló absolutamente por sorpresa. Entonces acabo en mi despacho. Mira que han venido niños a mi despacho por diferentes causas, pero nunca por una simple pregunta. Le puse en contacto con alguien que conozco. No es fácil dejarme sin palabras y Samuel lo hizo. Le comenté que esta no era la instancia adecuada y entonces él me preguntó, ¿cuál es? Quiere ir al Ministerio de Educación. Yo, como siempre, le voy a apoyar. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo también. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo también. Y yo también. Tú también puedes apoyar a Samuel. Samuel, ¿le contamos tu pregunta o lo dejamos con la duda? Pues yo estaba estudiando otras culturas y le pregunté a mi padre. Papá, ¿por qué la historia y la cultura de los gitanos no sale en los libros de mi clase? ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!